no la saca la ignorancia es peligrosa cuando se opina sin razonar sin conocimiento con afanes para hacerse sentir nuestro presidente prefiere el protagonismo a razonamiento al conocimiento a la verdad columna de juan gómez martínez lo que llamamos metida de patas se volvió el pan de cada día para el presidente que en mala hora eligieron los que le creyeron el cuento del cambio cambio así pero para empeorar las cosas el gobierno central no sale de una metida de patas ahora es el tema del criminal ataque de jamás a un pueblo que se ha formado en medio de la persecución de los vecinos un pueblo que desde tiempos inmemoriales tuvo que abandonar sus tierras por la injusticia de sus vecinos y de muchos otros que apoyaron esa persecución un pueblo que fue la principal víctima del nazismo en la segunda guerra mundial a pesar de esto nuestro presidente con su ignorancia los califica de nazistas no es de extrañar ya que petro se formó dentro de un grupo de guerrilleros que acabaron con nuestros jueces cuando el asalto al palacio de justicia un grupo que asesinó a cientos de personas si no fueron miles un grupo que asaltó la embajada de la república dominicana donde hubo un muerto ese grupo fue el que se robó la espada de bolívar que ahora luce en el palacio de nariño nuestro presidente como el mayor trofeo de su paso por una organización delincuencial las armas del cantón norte en bogotá fueron sustraídas por la misma organización de la que nuestro ahora presidente hacia parte no es de extrañar que no haya tenido tiempo para estudiar la verdadera historia y se limite a lo que aprendió de sus compañeros de armas patrocinados por sus amigos narcotraficantes el presidente se nos pierde por ratos y a veces hasta por días no cumple sus compromisos por lo menos a las horas fijadas siempre llega tarde cuando llega es el único mandatario del mundo que apoyo el terrible crimen contra el pueblo de israel quisiera pensar que fue por desconocimiento y no porque apoya el grupo de asesinos de jamás no me extrañaría que fuera lo último para él es más importante apoyar a los asaltantes de un pueblo demócrata que apoyar la democracia y el orden con razón ha recibido las críticas de los distintos gobiernos demócratas que sí conocen la historia que sí saben de los sufrimientos e injusticias que han padecido los israelíes que han apoyado a ese pueblo que ha sufrido por siglos las injusticias de sus enemigos la ignorancia es peligrosa cuando se opina sin razonar sin conocimiento con afanes para hacerse sentir nuestro presidente prefiere el protagonismo al racionamiento al conocimiento a la verdad por eso estamos como estamos supongo que con este presidente somos el hazme reír de la opinión mundial lo grave es que todavía faltan dos años y medio para corregir el error cometido por los votantes que lo llevaron al palacio de nariño que dios oriente al pueblo colombiano en las próximas elecciones y corrijamos el grave error que se cometió en el pasado